Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Quién está en el 302? Juli, por favor. Juli. ¡Cranes! Hace unos meses pasé por la Bastille y vi tu nombre en los carteles. No está mal. Carteles luminosos en París. Ese era mi objetivo y lo conseguí, ya ves. Pero bueno, no vas a ponerte tú en otra tesitura, ¿no? Leí lo que escribieron de ti el verano pasado y tengo que reconocer que despertás cierta envidia. Envidia sana, claro. Claro. ¿Qué otro tipo de envidia si no...? ¿Sigues casado, Hans? ¿Y ese arrepentido interés por mi vida marital? Sí, sigo casado. Aunque no con la misma mujer. Siempre fuiste un romántico. Las mujeres no saben vivir sin mí. Necesitan de mi constante compañía. Me acuerdo. Llamadas a altas horas de la noche. Las mujeres siempre han sentido una necesidad malsana de vigilarme que creo que nunca podré entender. ¿Vigilarte? Ya sabes que soy un alma libre. El control no va conmigo. Lo recuerdo perfectamente. ¿Y qué tal está tu marido? Muy bien, gracias. Sobre todo está mejor desde que ya no es mi marido. Vaya. Cada uno es un alma libre a su manera. Solo espero que lo nuestro no fuera el desencadenante. No, Hans. No hace falta que tengas remordimientos a estas alturas. Oh, Julia. ¿Sigues siendo tan cruel conmigo? Olvídalo, Hans. Todo eso ya está demasiado lejos para seguir recriminando nada. Pero pasamos muy buenos momentos. Sí, es cierto. Pero... Eso fue hace mucho tiempo. Pero... Quizás podría volver a ser así. ¿Por qué no volvemos a tocar juntos? Un dúo, piano y chelo. ¿Cómo antes? Hans. Vamos, Julia. Piénsalo un poco. Tú eres una excelente chelista. Yo estoy en la cumbre de mi carrera como solista. ¿Por qué no unir esfuerzos y volver a pasárnoslo bien juntos? Disfrutábamos tanto... Disfrutábamos mucho y sufríamos todavía más. Pues claro que sufríamos. Tocar es sufrir. La música no es gratuita. Pero hacíamos grandes cosas. Nadie podía pararnos. Dos grandes egos. Nunca fue una buena combinación. Te equivocas, Julia. Siempre fue la mejor. Estuvimos en lo más alto. Y lo seguimos estando ahora. Tú con el chelo, yo con el piano. Pero por qué no volver a tocar juntos, no en giras con muchos conciertos. Ahora yo también soy padre y paso mucho tiempo en familia. Pero por qué no en conciertos excepcionales, únicos. Realmente serían únicos. Sí, lo serían. Sí, lo serían. ¿Quién sabe, Hans? Sigamos siendo almas libres y decidámoslo mañana. Está bien. Decidámoslo mañana. Acbaste. 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 Gracias.